Hola chicos, ¿qué hago aquí antes de empezar el video? Claro que la verdad es que todavía llega a la crisis ultra Pero iremos subiendo poco a poco Bueno, ya empieza el video Estoy aburrido, Max Yo también Yo también, yo también, yo también Yo también Bueno, Max dijo que nos tendría una sorpresa Y nos tendría una sorpresa Sí, estoy aburrido Sí, yo también Bueno, aquí viene Max Chicos, llegó alguien Hola, Radiador Splins Mi nombre es Pat Hola, Pat Hola, Pat ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, decidí hacer una pierna aquí a venir Sí, sí, sí Podemos hacer una casa sorpresa Bueno, adiós, adiós Ok Ok, prepara esto Oye Ya está listo Bueno, ahora vamos Espérame 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 a mí A mí también Espérame Oye 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 Ok Bueno, ya está listo Sí, entre Ay, esto será divertido Ay, esto será divertido Sí, este va a soltar Pero es tan divertido Sí, sí Mmm, será tan divertido Ay Ay, permiso Ay, permiso Permítame Ay, no cabras Ven a mí Ay, permiso 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 Oh, you caught the body. Oh. Well, guys, so why are you holding the pajama party? I don't know, man. I don't know what you're doing. Well, guys, I'm doing it. I can't. But maybe I can't do it. Yeah, I'm so bored. I don't know what you're doing. Sorry. Where's Guido? Where's Guido? I'm right here. Hello, Guido. Why are you doing right here? I don't know, but I'm bored. I'm sorry. Do not worry. It's okay. Everybody paddle along. I paddle along. We better. Now, baby. I'm going to be a rat. I come on. I'll give it a cup. I'm going to get a cup. I'm going to get a cup. I'm going to be all for later. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!